No sé si le sobran minutos, pero le falta meter un poco de vida. Tampoco quiero putas explosiones. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que me estáis siguiendo. Miles de gracias y a los nuevos, pues bienvenidos y espero que disfrutéis de estas críticas. Hoy vamos a hablar de The Wonder, el prodigio, la nueva película de Netflix protagonizada por Florence Pugh. La película está dirigida por Sebastian Lilo, que la verdad es que no conozco ninguna de sus películas anteriores, como La Mujer Fantástica o La Sagrada Familia. Y el guión está inspirado en una historia de Emma Dunod, que también escribió La The Room, que no he visto, todo el mundo dice que es buenísima, la verdad es que me apetece bastante verla. Y Alice Birch también participa en el guión, que por ejemplo estuvo detrás de la serie de Norman People, que al final me fue cansando un poco, pero sí que tenía algo atrayente en la historia y en cómo estaba contada. Pero sobre todo, donde la destaco es que ha trabajado también en guiones de Succession, para mí una de las mejores series actuales que podéis encontrar en HBO. La verdad es que yo esta película tampoco tenía muchas ganas de... En esta película seguimos el personaje de Florence Pugh, que es una enfermera, que viaja a Irlanda a cuidar a una niña que es como un milagro, que lleva meses sin comer y está viva. Entonces, obviamente hay muchísimo fanatismo religioso alrededor de esta niña y demás. Y entonces el personaje de Florence Pugh, que es una mujer de ciencia, entra un poco en contrapunto en toda esta situación y se genera un conflicto entre el personaje de la enfermera y no solo la niña, sino la familia de la niña y toda la gente involucrada. Y la verdad es que la historia en sí y después lo que cuenta la película y cómo ese fanatismo religioso a veces se lleva a extremos loquísimos, está interesante. Está curioso también cómo se afecta la una a la otra, el personaje de Florence Pugh con el personaje de Kyla Lord Cassidy, que es la niña esta. Es interesante cómo una afecta a la otra y cómo su visión de la vida cambia un poco, sobre todo en la parte final de la cinta. Pero no me llega mucho. No sé por qué la película me dejó bastante flojo. Sé que ha recibido bastantes nominaciones a los premios a Mejor Película y demás, creo que los British Howard, pero a mí me dejó bastante flojeras. Florence Pugh, a mí me gusta como actriz, pero la verdad es que aquí está bastante sin más, o sea, está correcta, fin. Y el resto de personajes no me llama la atención ninguna, ni siquiera la cría me llega a, no a convencer, sino a transmitir algo. La fotografía está correcta, hay algunos encuadres y trabajos interesantes también con el color. A veces parecía que estabas viendo cuadros, no sé explicar qué tipo de cuadros, pero sí que me parecía interesante, pero tampoco me llegaba a sorprender. Y después, a nivel de guión, creo que es una película, no sé si es por el montaje, no sé por qué es, pero me parece súper lenta, súper tediosa. Creo que, no sé si le sobran minutos, pero le falta meter un poco de vida. Tampoco quiero putas explosiones, pero creo que el ritmo afecta a que la película se te haga muy pesada. Y después hay una cosa que sin entrar en spoilers, ¿vale? Porque no voy a hacer spoilers en esta crítica. Hay una relación amorosa y con un inicio sexual fuerte y un encontronazo entre dos personajes que no sé de dónde cojones nacen, no sé de dónde viene. Y después, aparte de esto, tener actores del calibre de Toby Jones o Sianna Hines, que tampoco se les aprovecha mucho, pues, sinceramente, a mí se me hace una película olvidable. No sé qué pensáis vosotros, pero hay muchísima gente que le ha parecido muy buena y demás. A mí me ha dejado súper flojo y es por ello que lo voy a apuntuar con un... Si tenéis una opinión diferente a la mía, si hay algo que no he sabido ver bien, por favor, dejadlo en comentarios porque me encantará debatir un poco sobre la película porque no veo nada más allá de la curiosidad del mensaje y de lo que pretende transmitir, ni a nivel formal me parece excelente, ni a nivel de actuación, a nivel de guión-ritmo. Entonces, no sé. Si os estamos dando las críticas que hago, los vídeos y demás, que a veces estamos subiendo más y más, si queréis que haga también otro tipo de contenido, por favor, dejad en comentarios vuestras opiniones. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.